La ilustre Municipalidad de Santa Cruz presenta Tu Santa Cruz te acompaña Espacio dedicado a la información de tu comuna Tu Santa Cruz te acompaña Bienvenidos ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Tu Santa Cruz te acompaña Hace algunos días hemos dado a conocer a través de los diferentes medios de comunicación esta buena noticia para la comuna de Santa Cruz en lo que respecta a seguridad ya que fueron aprobados por el Consejo Regional CORE en San Vicente de Tahuatahua los recursos para la construcción afortunadamente el cuartel de la Policía de Investigaciones en nuestra comuna de Santa Cruz y el tan anhelado cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Apalta sector rural de la comuna de Santa Cruz Para hablar de este tema tenemos dos importantes invitados Vamos a comenzar saludando a la visita digamos que nos es ajeno a nuestra Municipalidad es Don Manuel Arenas Albornoz actual presidente regional de Bomberos Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz Don Manuel bienvenido al programa Muchas gracias Juan Pablo y es un placer estar aquí con ustedes entregando esta muy buena noticia para los bomberos de Santa Cruz Muy buena noticia también como también una muy buena noticia para los amigos de la Policía de Investigaciones de nuestra comuna de Santa Cruz Don Claudio le damos la bienvenida Claudio Castro encargado uno de los funcionarios de la municipalidad de la comuna de Santa Cruz quien maneja al revés y al derecho los aspectos técnicos de lo que son estas infraestructuras Bienvenido Claudio al programa Hola como estas Juan Pablo Bueno muy contento por estas dos iniciativas cierto que van en beneficio de nuestra comuna de Santa Cruz y de las cuales vamos a pasar a detallar de ahí un poco adelante la parte más técnica Vamos a estar comentando de esta muy buena noticia a la cual participó el alcalde de nuestra comuna de Santa Cruz William Arevalo Conejo quien fue invitado por los consejeros regionales a asistir a esta votación por parte de los consejeros quienes estaban en esta actividad el día lunes en San Vicente de Tahuatahua donde se desarrolló esta actividad por supuesto que quiso acompañar tanto a bomberos como a la Policía de Investigaciones en este hito para nuestra comuna de Santa Cruz y un hito que usted también ha calificado Manuel como inédito para los consejeros regionales haber aprobado esta cantidad de cuarteles de bomberos usted en su calidad de presidente regional como a su mismo jefe, digamos para que la gente lo entienda de bomberos en nuestra comuna de Santa Cruz es un hecho muy significativo Por supuesto lo que tú dices es verdad toda vez que si hacemos un recuento de la historia cuántos cuarteles de bomberos se han reconstruido o construido por recursos regionales los contamos con los dedos y en esta vez tener la aprobación del CORE de tres cuarteles en nuestra región uno San Vicente el otro de Cunaco que pertenece a la comuna de Nancagua y el de Apalta que es de Santa Cruz sin duda para los bomberos de la región esto es una noticia inédita y así la tomaron así la tomamos todos cuando el día lunes asistimos en masa los bomberos de las tres compañías y celebramos junto a las autoridades que nos acompañaron estuvieron los alcaldes presentes por supuesto que nuestro alcalde también puesto que el CEPLAC de la Municipalidad de Santa Cruz por intermedio de Claudio Castro fue quien lideró este proyecto que partió hace cuatro o tres o cuatro años atrás cuando era un sueño y hoy día celebramos una muy buena realidad una muy buena realidad don Manuel que esto sin duda va a brindar seguridad a los habitantes de la comuna de Santa Cruz el alcalde lo señalaba que estaba muy interiorizado en lo que es el trabajo de bomberos específicamente en el sector de Apalta que estaba muy al tanto de que son unidades forestales que necesitaban imperiosamente este cuartel que va a luchar para que se mantenga este carro que ha servido mucho para no tan solo nuestra comuna de Santa Cruz sino este mismo carro esta tercera compañía de Apalta ha prestado apoyo en Constitución y en otras regiones de nuestro país ¿es la importancia de que nuestras autoridades también se comprometan con instituciones tan valiosas como esta? Por supuesto ese era el único camino que teníamos nosotros y que bueno que fuimos acogidos como decía cuando tres o cuatro años atrás planteamos esta necesidad esta necesidad que hasta el intendente que vino en terreno a ver que pasaba en Apalta se dio cuenta que los bomberos allí primero habíamos sido muy previsores en comprar un terreno de dos mil quinientos metros lo cual facilitó que este proyecto fuera tan luego aprobado y lo otro que también a través de nuestra organización Junta Nacional de Bomberos de Chile pudiésemos financiar el diseño todo esto como lo digo o sea acogido por el municipio acogido por el SEXPLAC siguió su curso se hizo el lobby correspondiente y ya fue aprobado esto lo cual esperamos que a corto plazo se entreguen los recursos al municipio y podamos echar a andar el sueño y ver pronto una inauguración en Apalta donde se justificaba plenamente tenemos bomberos tenemos especialistas en incendios forestales que que no solo son para la comuna como tú lo decías sino que también para la provincia para la provincia Cardenal Caro y fuera de nuestra región pero esto esto no viene solo para los apaltinos en el mes de octubre es decir un mes más poco más de un mes se estará entregando por parte de la Junta y el Consejo Regional un nuevo carro bomba 4x4 es el único de un proyecto que viene viene ya por mar viajando desde Portugal estos carros y estarán entregados en el mes de octubre por lo tanto están felices estamos todos contentos ¿por qué? porque los bomberos podemos servir mejor ellos cada día se tienen que superar se tienen que perfeccionar tienen que asistir a cursos para poder hacer bien la labor y el Estado y nosotros los dirigentes nos jugamos para que lleguen los recursos para que lleguen los recursos a nuestra comuna y solamente para atender mejor a la comunidad en eso el alcalde y bomberos han hecho una buena alianza para traer recursos a la comuna y atender mejor a los habitantes así es un trabajo que se viene desarrollando hace bastante tiempo como lo decía don Manuel Claudio un trabajo que ha sido de verificar ver estar ahí en terreno sacar las dimensiones etcétera pero se presenta un muy buen proyecto Claudio donde tú tuviste la oportunidad de exponerlo ante el Consejo Regional donde afortunadamente fue aprobado la importancia Claudio y por supuesto los aspectos técnicos que tiene y relevantes que tiene este cuartel de bomberos en el sector de Apalta mira básicamente un proyecto que tiene una inversión de 296 millones aproximadamente y considera la construcción del cuartel de bomberos considera también los recursos para la inspección técnica en este caso el profesional que se va a contratar para poder supervisar las obras para que se ejecuten de buena manera también considera recursos para equipos y equipamiento y también hay otros recursos que están considerados para ya sean los trámites más administrativos como los pagos de permisos yificación este es un proyecto que se va a construir en material de hormigón armado ya cuenta con el permisos yificación en la dirección de obras municipales y básicamente el proyecto está cumpliendo con toda la normativa vigente bueno este fue un trabajo como se mencionaba que parte de bomberos a través de don Manuel está la compañía de bomberos de apalta está la consultora GIP del arquitecto Pablo Cárdenes que fue quien realizó este hermoso diseño y bueno y el municipio a través del alcalde y nosotros como oficina de CECPAN pudimos generar el seguimiento a este proyecto y poder resolver todas las observaciones que planteaban en este caso los profesionales que revisan los proyectos a nivel central perdón a nivel regional Claudio proyectos que no salen de un día para otro sabemos que técnicamente son varios los procesos y hay que hacerlos bien hay que hacerlo como corresponde transparentarlos presentar todos los papeles que corresponden un sueño anhelado hace mucho tiempo pero afortunadamente se vio concretado ahora hace algunos días este sueño claro si por eso estamos contentos por esta por esta aprobación y bueno ya la comunidad cierto de apalta va a tener un cuartel de bomberos como corresponde y obviamente todo el trabajo que realizan los bomberos de allá ahora se va a poder realizar de mejor forma como de la que están realizando hacen un sacrificio enorme dan un compromiso social y ahora yo creo que es la recompensa a todo ese trabajo de años que han tenido yo creo que independiente Manuel del gente que trabaja en la municipalidad el apoyo que brindan como funcionarios municipales el día de mañana llegan a ser un bombero más porque también van a estar en la inauguración van a poder ver concretado y edificado vale decir son unos más de la fila o que no presten el servicio como voluntario pero uno los va sumando y les va tomando el cariño así nos contaban los propios bomberos de apalta mira así es por eso yo digo se establece una alianza todos empujamos hacia el mismo lado sin duda sin duda que uno con el mismo el arquitecto también él se va poniendo el casco y la cotona así que esperamos después con la gente que construye es que se tiene que involucrar o sea la obra que se haga hay que ponerle espíritu y corazón y nosotros vemos que quien trabaja con bomberos le pone espíritu y corazón desde el alcalde hasta hasta Claudio y todo digamos de cuando partió esto con Orlando Begué que fue un sueño que llegó un día de una reunión del core anterior a plantearnos a nosotros que existía esa posibilidad vemos que todos se involucran y que todos quieren a la institución de bomberos una institución bastante valorable así fue reflejado el abrazo que tuvo el propio alcalde de la comuna de Santa Cruz y lo tengo muy al tanto con don Juan Sanfurgo un hombre fundador de la tercera compañía bomberos de Apalta quien lo vimos emocionado por ver este trabajo que se está desarrollando en conjunto así lo señaló el alcalde agradecer a los consejeros regionales agradecer al propio intendente de la región de O'Hins claro no son recursos que puedan salir de la municipalidad pero si hay un trabajo que están todos remando para el mismo lado de la ejecución y proyectos están todos se implicaron se comprometieron los cores vinieron a ver así como tú dices el intendente también el diputado Espejo los diputados Ramón Barros Ramón Barros y todos están implicados con bomberos así que tenemos que agradecerle a todos a todos de una muy buena instancia muy buena institución pero no nos vamos a olvidar de la policía investigaciones que ya vamos a comentar también este gran proyecto que se adjudican para nuestra comuna de Santa Cruz siempre lo hemos dicho potenciando lo que son los niveles de seguridad en nuestra comuna de Santa Cruz tanto por la institución tan valiosa como bomberos como también la seguridad que da la policía de investigaciones vamos a un corte y ya retornamos con más Tu Santa Cruz te acompaña La comuna de Santa Cruz continúa con actividades alusivas al 18 de septiembre y así ha quedado demostrado con la realización de los campeonatos escolares de Cueca en las siguientes categorías Barbulari primer ciclo básico enseñanza básica rural urbana y media la que tuvo una alta participación de alumnos quienes apoyaban a sus compañeros en las actividades participó el alcalde de la comuna William Arevalo junto a los concejales Pedro Moreno Ana Cardoch Manuel Álvarez y Pedro Zúñiga además del jefe Daen Patricio Espinosa quienes se deleitaron con el baile ofrecido por los alumnos de la comuna momento especial se vivió en estas competencias cuando los propios alumnos solicitaron a la primera autoridad comunal poder brindar un pie de cueca reflejando en ello el orgullo de ser colchagüino y el respeto y cariño por nuestras tradiciones a continuación los invitamos a revivir algunos momentos de lo que fue esta competencia a los míos van buscando Moreno a los míos y me dicen que me quieres ya estamos de regreso en esta edición de Tú Santa Cruz te acompaña comentando esta muy buena noticia para la comuna de Santa Cruz tiene relación a la construcción, afortunadamente, del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos de Apalta y el cuartel de la Policía de Investigaciones en nuestra comuna de Santa Cruz. Recursos aprobados por el Consejo Regional CORE en la sesión desarrollada en San Vicente de Taguatagua hace algunos días atrás, a la cual participó el alcalde de nuestra comuna, invitado, William Arevalo Cornejo. Claudio, ¿cualidades? ¿Qué tiene este nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones? Sabemos que también se estaría emplazando en otro punto. Claro, otro proyecto importante de un monto aproximado de 1.417 millones de pesos. Son dependencias también que la Brigada de Investigaciones es una reposición, porque actualmente, como sabemos, ellos están en un recinto que no es un recinto habilitado para tal edificio, ¿cierto? Es una vivienda que se adaptó. Que se adaptó. Entonces, este proyecto es una reposición que viene a cumplir con todas las normativas técnicas y de espacios que requieren, en este caso, una Brigada de Investigaciones, más conocida como PDI, ¿cierto? Y el proyecto también tiene un emplazamiento estratégico también. Está cerca a tres cuadras del centro Santa Cruz, en la calle Díaz Besoadín, con calle Andes. En toda esa esquina se va a ubicar este nuevo proyecto. Y es un proyecto, ¿cierto?, que tiene todas las características de las nuevas infraestructuras, que son proyectos sustentables, que tienen que cumplir con normas técnicas, ya sea de aislación térmica, de poder ocupar eficientemente la energía. Aparte de todos los espacios que, obviamente, se requieren como espacios funcionales que necesitan la PDI. Un importante edificio que también tuvimos la oportunidad de verlo en esta gráfica virtual, que también estarían involucrando dependencias más habilitadas. Recordemos que la Policía de Investigaciones de Santa Cruz atiende también a comunas de la provincia de Cardenal Caro. Así que, ¿meritaba tener un edificio de estas características como el que se va a construir futuramente ya? ¿Se piensa? ¿Fines de 2016, 2017, Claudio? Sí, creo que esa es la fecha, porque en estos momentos, como se aprobaron los proyectos, ambos proyectos, tanto los de Bomberos a Baltas como el de la PDI, son recursos de gobierno regional. Entonces, tienen que llegar, ¿cierto?, todos los que son los convenios, el traspaso de los recursos, se tienen que aprobar en las sesiones, tienen que llegar al municipio, en este caso, para que nosotros podamos realizar las licitaciones para la construcción. Entonces, todo ese proceso se demora aproximadamente unos tres meses. Y de ahí ya estamos hablando de una empresa que va a estar adjudicada y va a comenzar a realizar la obra. Qué bueno, Claudio, que nos comenten todo este proceso que se ha vivido ahí en algunas redes sociales. Hemos visto que muchos han querido adjudicar los proyectos, cosa que no es así. Siempre se ha dicho en forma transparente que todos juntos, y lo comprueba don Manuel Arena, superintendente de Bomberos de Santa Cruz, que todos han juntado, todos han remado para que salgan estos proyectos, tanto el cuartel de bomberos como el de la Policía de Investigaciones. Eso se llama gestión, de poder conversar, de poder tener reuniones previas, de plantear la inquietud de la necesidad que tiene en aspecto de seguridad, en este caso por un cuartel de bomberos, el sector de Apalta, como la Policía de Investigaciones. Eso se habla de tener visión de la comuna de Santa Cruz. Y todos hablamos de tanto alcaldes, concejales, como los diputados, los senadores, etc. No es que alguien se quiera hacer parte de un proyecto, de que se quiera tomar como caballito de batalla, podemos decirlo más aún en esta fecha. Es totalmente diferente. Yo creo que la gente que opina, infórmese un poco mejor antes de emitir estos comentarios que de verdad no confunden a nadie, se confunden ustedes mismos cuando se generan estos tipos de especulaciones, donde lamentablemente cuando generan estos tipos de palabras o malos comentarios, lo único que se ven afectado es la comunidad. Aquí la comunidad no tiene nada que ver, aquí la comunidad lo único que quiere es que puedan llegar con equipamientos, con cuarteles, etc. Y así fue. Y esto es algo que comenzó desde el intendente, diputados, senadores, alcaldes, concejales, etc. Y hoy se ve esto reflejado, afortunadamente, don Manuel, para nuestros bomberos ahí en el sector de Apalta. 15, 16 kilómetros tenemos distancia, más o menos la comuna de Santa Cruz. Afortunadamente no hay muchos incendios. Afortunadamente hay que decir en el sector de Apalta. Sí, en el verano esta unidad presta apoyo a muchos sectores, así que están muy contentos nuestros amigos ahí de Apalta. Sí, pues así fue como este sector ha crecido tanto en los últimos años y donde veíamos que un incendio en cualquiera de las cuatro zonas más pobladas que hay en ese sector, llegábamos nada más que apagar las cenizas. Fue así como nació esta compañía y nació con ropa vieja, con carros viejos, con una choza o mediagua de 3x6 de madera y bueno, se fueron dando las cosas y ya va a llegar un carro nuevo y vamos a tener también un cuartel y de esa manera, en forma más digna, pueden cumplir con su función los bomberos de Apalta. Destacar, porque ellos construyeron con su propia mano donde están y a todo esto se va a desarrollar el desfile ahí en el sector de Apalta. Y también destacar a don Manuel, independiente, estamos hablando de bomberos, vamos a aprovechar de hablar de bomberos, que vamos a pasar el datito, que van a estar en el control de entrada para el 18 de septiembre, la media luna, nuestro amigo bombero, así que también la Municipalidad de Santa Cruz también quiso ayudar por este lado a los bomberos para el control, ahí también van a caer algunas luquitas, como se dice. Así es, porque hay que echarle combustible a los carros y hay que mantener los cuarteles. Así que van a estar ahí los bomberos a cargo del control de entrada para la media luna, para el baile oficial, que va a estar espectacular. Si usted se quiere informar un poco más de las actividades que vamos a tener para el 18 de septiembre, Muni Santa Cruz, están ya publicadas todas las actividades que los vamos a dar en algunos instantes más de todo lo que se va a vivir en nuestra 18 de septiembre en nuestra comuna de Santa Cruz. También hay novedades en relación al Tedeum a las 10 de la mañana, el acto oficial de desfile comenzaría a las 11 y cuarto de la mañana, hay bastantes novedades para este 18 de septiembre. Claudio, entonces, ya nos señalaste que vienen los procesos de traspaso de recursos, etcétera, etcétera. Aquí solamente queda esperar entonces y ver la construcción de estos hermosos edificios. Correcto. Estamos a la espera de ese proceso administrativo que todo proyecto lo considera. Y bueno, nuevamente resaltar la construcción de bomberos, en este caso, que no le hemos mencionado en cuanto a metros cuadrados, son 260 metros cuadrados. 200 metros cuadrados. Y que también, como tú mencionabas, tiene también una relación con la comunidad. O sea, aparte de todo el beneficio que entrega bomberos, el edificio en sí también cuenta con una pequeña plaza de antesala al edificio, que también es un espacio que puede ser resuelto ya sea para eventos cívicos, como también para actividades recreativas o culturales de la comunidad. Y en su interior también tiene un patio de maniobras y un patio de recreación también para los bomberos. Lo que le llamaba la atención, yo vi a los bomberos de San Vicente de Tabatagua, le llamaba mucho la atención que en el patio, en este virtual, había una viña, un parrón. Un parrón que configura el patio interior, resaltando obviamente las cualidades del sector y de la arquitectura nuestra. De igual forma, el cuartel de la Policía de Investigaciones, Claudio, según lo que escuchábamos, también va a tomar la arquitectura más bien de lo que es el entorno de Calle Díaz-Bezuahín o de nuestra comuna. Claro, ahí normalmente son fachadas continuas, entonces el edificio también adquiere en ese sentido como esa condición. Pero la imagen en sí del edificio es una imagen moderna, ¿cierto?, con toda la tecnología que se pueda aplicar para, como te mencioné anteriormente, hacer un buen uso de la eficiencia de la energía, básicamente. Y lo otro que también llamaba la atención por el cuartel de la Policía de Investigaciones es la rápida salida al sector de Barriales por la combinación o las calles nuevas para llegar a otros puntos de la comuna. La rápida conexión al centro de la comuna de Santa Cruz por Ojí, la salida de Isla de Yaquil. O sea, está todo como, me imagino, muy bien pensado estratégicamente. Claro, es que dentro de la formulación de los proyectos, la localización es uno de los puntos que se considera en todo proyecto. Entonces, sobre todo en Bomberos y sobre todo en la PDI, la localización es algo muy importante. Entonces, de esa forma el proyecto adquiere mucho más fuerza. Y van a quedar... Están conectados todos los servicios, carabineros, bomberos... Y va a quedar todo el centro, usted lo decía, don Manuel, va a quedar Policía e Investigaciones, va a quedar bomberos y... Una casa comercial. Una casa comercial en la esquina. Está todo ahí cercano, don Manuel. Así es. Se pretende... Claro, nuestro próximo oficior puede ser, ¿no? Se pretende pelear el día de mañana, don Manuel, ¿por qué no por un nuevo cuartel acá en Santa Cruz? Sí, sin duda que... Ya que vos chicos, ¿eh? Quedamos chicos el cuartel general. El cuartel donde funciona el cuerpo de bomberos y la primera compañía. Y es la única que hay en Santa Cruz. O sea, tenemos otras comunidades de la región, otras ciudades como Santa Cruz, que existen dos compañías o tres. San Vicente, fuimos testigos, no es más grande que Santa Cruz, pero hay dos compañías con cuarteles grandes en la ciudad. Felizmente acá tenemos una, pero buena, y donde también con daño producto del terremoto, necesitan prontamente no solo cambiar toda la estructura, sino que ampliar y mejorar, porque esta construcción ya data de más de 60 años. Imaginen eso, Manuel, que ya con la construcción del cuartel de Apalta, la primera compañía de Santa Cruz, la más antigua, que sería uno de los cuarteles más antiguos. Recordemos la segunda compañía del WI, que también una obra, un nuevo cuartel, la tercera que se viene prontamente, si Dios quiere, la quinta compañía que también fueron aprobados para los... De Cunaco. De Cunaco. A ver, para la gente entiende, la quinta compañía pertenece al Corpo Bombero de Santa Cruz, pero habita espacios físicos de la comuna de Nancao, que también se ha adjudicado un proyecto. La sexta compañía y la de Yáquil, que también tuvo el alcalde de nuestra comuna, William Arevalo, en esa importante inauguración. La séptima compañía de Palmilla Centro. O sea, la primera compañía, yo creo que prontamente estar peleando, Claudio, o estar viendo alguna posibilidad de proyecto. Así es. Para que ya puedan estar ahí, estando atentos, porque se puede venir algo para Santa Cruz. Claudio, agradecemos, por supuesto, su visita, que también nos deje bastante claro de lo que está en este proceso, los aspectos técnicos de estos dos importantes cuarteles, tanto para la Policía e Investigaciones como para bomberos. Muchas gracias, Claudio, por la visita. Y, por supuesto, en nombre de bomberos, me imagino también agradecerte por todo el trabajo que también has desarrollado para ellos. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, y estamos en eso para poder desarrollar los proyectos y que lleguen a este puerto y que se aprueben. Entonces, por eso trabajamos ahí con bomberos firmes para que saliera el proyecto en lo menos corto posible. Cómo no, estábamos cantando. Me voy a sacar el... No, me puedo sacar el parche de bomberos. O sea, inevitable. Uno como bombero, miembro de la institución, cómo no sentirse feliz por nuestros compañeros, más aún por nuestros amigos de Apalta, a quienes valoramos y queremos mucho. Sí, solamente agradecer. Agradecer a los funcionarios, a Claudio y a todos aquellos que hicieron gestión e hicieron este proyecto y que en tiempo récord para nosotros ya estamos con él aprobado. Agradecer al señor alcalde y a todos los alcaldes que se la juegan por los bomberos de nuestra región. Tenemos ejemplos de otros municipios cercanos que llevan mucho tiempo y a la vez aprovechar de decirles que los proyectos para bomberos, quedó claro ese día en el CORE, que los proyectos para bomberos no son considerados como proyectos que ocupen espacio cuando un alcalde los presenta para su comuna. Tienen excepcionalmente... No son computados para que ese municipio o ese alcalde presente menos proyectos por supuesto que ya presentó uno de bomberos. Así que... Es un plus. Es un plus. Es una deferencia que tienen los consejeros y eso solamente pedirle a los alcaldes que jugársela por bomberos, jugársela por su comunidad. Muchas gracias, don Manuel. Un saludo tremendo a nuestros amigos bomberos que van a estar ahí desfilando las próximas actividades 18 de la noche. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos en una próxima edición de Tu Santa Cruz. Te acompaña. Ha sido un programa de la ilustre Municipalidad de Santa Cruz el cual te ha informado de todo el acontecer noticioso de tu comuna. Les esperamos en un próximo capítulo. Tu Santa Cruz te acompaña. Hasta pronto.